Los otros están presos porque no supe caminar Y después un franqueador me llamó y me dijo Los monos te están cayendo atrás Cuando me mangaron yo no sé nada ¿Dónde está el dinero? Muy buenos días mi gente ¿Qué tal? ¿Cómo en estado? Espero que se encuentren de maravilla Gracias a Dios nos estamos reportando de aquí, de Santa Tecla Vamos a ver si comemos un desayuno Empezamos el día Tipo 10 de la mañana ahorita Quiero dirigir algo Muchas veces gente ignorante que dice Porque a veces ando ya quieta o algo así Pero yo a veces me pongo ya quieta porque a veces ando en la moto Que no quemarme más de lo que estoy Me pongo la yaqueta De que la gente, lo que no saben Aquí en El Salvador hay tantos diferentes climas Por todo el país Que es increíble Buenos días Buenos días Como le estaba mencionando Hay lugares ahorita, precisamente ahorita Como les dice la mañana, en Chalate Que hay gente que con esto ahorita Esto no sería nada comparado con lo que andan ellos Andan en un abrigo como de invierno, doble Pero eso es lo hermoso de nuestro país Y eso no solo es limitado a nuestro país Eso son muchos países Hay países que en un extremo hay desierto En otro extremo hay nieve y todo eso Las montañas y con nieve Y eso es lo hermoso de la naturaleza Simplemente lo normal es lo que siempre pido yo Es la azteca crepa Crepa De pollo, de huevo De guacamole Cabacate Cabacate Frijoles Queso Gracias Feliz día Gracias Definitivamente quería compartir esto con ustedes Es algo de que Es una experiencia de mi vida Entonces no es algo inventado No es algo de que yo leí o me la contaron Primeramente quiero darles felicidades a Fuego Y a Nicky Jam O la tremenda canción que se compusieron ahí Y sé que ustedes dos son gente de luchadores Gente que le ha costado llegar a donde están La razón por qué yo decidí hacer este video Mire que rico De repente se vio una nube Y a justo tiempo estoy aquí Espero que solo sea una nube Estos dos personajes, verdad Ha estado siguiendo por toda su trayectoria puede decir Verdad, tal vez no puede decir Que así a pie de la letra, verdad Pero los ha visto Desde que empezaron Y evolucionar Los ha visto fallar Los ha visto levantarse y volver a intentarlo La vida no es fácil Yo sé, definitivamente A mí no me lo tienen que decir Y yo no se los tengo que decir a ustedes Las cosas cuestan Pero vale la pena Al final del día La recompensa vale la pena Yo lo que voy a hacer es que mejor me voy a ir No voy a decir que se venga Ni modo Se vio de nuevo otra nube Me quería ir Pero esta lluvia no me quiere dejar ir Entonces voy a continuar con la historia Yo estoy comentando y compartiendo esta experiencia No es para presumir Y decir que yo conozco tal fulano Y esto, lo otro Totalmente a lo contrario Es para, quiero compartir un poco Del esfuerzo De la lucha Yo no la he visto en carne propia Pero no la he visto No he estado ahí, verdad Para compartir todo Pero De lo poco que yo he visto Eso es lo que quiero compartir con ustedes Juego Hace un par de días Sacó una canción Con Nicky Jam Que creo que se llama Goodbye La canción está pegada La canción está Realmente está buena Son dos artistas talentosos Entonces No me sorprende De que tengan ese éxito Conocí de juego Como en el Mire que bonito se ve esto aquí Yo conocí de juego Como en el año 2005 Sacó un tema Que se llamaba Me gustan todas Que salió en el draft Que creo que fue organizado Por Plan B Que la canción estaba buena, verdad Y el tipo tiene talento Yo siempre lo reconozco Yo no me considero Una persona envidiosa Siempre he conocido El talento A donde se merece Y en esa canción Básicamente se trataba De que le gustaban De todos colores Todas alturas Básicamente En corto De eso se trataba La canción Menciona una línea Donde él menciona El Salvador Y dice algo Y dice algo de que La gatita de El Salvador Tiene mucho calor O algo así Yo dije Puchica buena onda Yo sé de que Él creciéndose Allí en el DMV No era posible De que No pudiera mencionar A los salvadoreños Y puchica A mí me daba orgullo Eso Sabes Que alguien Siendo ahí De la misma área Está saliendo adelante Yo cuando veo En el prójimo Superarse Me llena de alegría Porque yo digo Puchica Yo también lo puedo hacer Había mucha gente Siempre No sé entonces A hoy Pero entonces Yo sé de que Mucha gente de ahí cerca Sean hombres Sean mujeres Mucho Mucha gente Hablaban mal Pues decían Que se la picaba Que no sé qué Y esto y lo otro Ellos tengan sus razones Yo simplemente Yo dije Puchica El tipo está haciendo Lo suyo Y vergón por él Pues felicidades Está viviendo sus sueños Pues eso Eso me decía yo Porque de eso se trata Mi gente Uno hay que Motivar Y hay que inspirar Y Nosotros mismos Pues Es que es lo que están andando ahí Esa Esa es la cambiaje Te la dan Botaje Y te dan otra cosa O dan producto Gratis Están con todo Todos andan la mano Aquí miren Estos niños Son trabajadores Estos niños Miren Todos están esperando ahí El jabón Para trabajar Estos niños Son trabajadores Está bueno Para que los vean Este es Cristian Y ahí vienen con todo También Está bueno Que aprenden a trabajar Desde pequeños Pero bueno Trabajar Salió buena la cachada Mira 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 la cachada Ya Ahorita Esta mañana De cambiar Todos los espacios Que tenga De Lecilla Más sol Y detergente Más espuma Traigan los tres allá Se los cambiamos Ahorita Venimos desde allá San Julián Y aquí vamos Así El puerto Bueno A la carretera Litoral Que lo puede llevar Al puerto Se puede llevar Para Occidente Se vio una tormenta Con todo Llovió Con ganas Pero ahora Ya estaba todo Despejado Como que Como que Si no llovió Se salió Se salió El sol Como que Nada Está vergón Entonces aquí Vamos disfrutando Esto es lo que me llega A andar aquí Al lado del campo Uno puede andar Sin casco Si quiere Aunque no debería No debería Pero aquí andamos Gracias a Dios Y aproveché Pues ahí grabé Compartí un poco Para que ustedes puedan ver Y ahora vamos aquí Rumbo para Para el puerto Vamos a ir a ver Si almorzamos allá Pucha Va con todo Ese perro Y perdón De puta Va ese perro Puta Va al lado Ese perro A ese perro Le acaban de llamar La mamacita La baby Le llamó Y le dijo Que véngase Que estoy solita En casa Ese perro Va en Quinta Dios mío Míralo Porque llovió No estaba muy Completamente Despejado Pero si estuviera Más despejado Allá al fondo Tal vez Aún pueden apreciarlo Ese es el mar Esa es toda la costa Allá al fondo El otro día Pasé por aquí Y estaba bien despejado Yo sé que el video No le va a dar justicia Pero ustedes Para que Para que tengan una idea De que es lo que es Como tipo 2006 2007 Por ahí Yo estaba en una discoteca Allá en Baltimore Y saludo Para toda la gente Que recuerda Y va a recordar Esa discoteca Que era muy popular Los domingos Creo que era más que nada Iguanas Cantina Entonces para los que saben Todo el mundo Sea de Washington Sea de Maryland Hasta de Virginia De repente Yo vi fuego Y entró fuego Y él andaba ahí Como Cuatro, cinco, seis sujetos Estaba ahí en la disco Tranquilo Ahí tal vez con mi Hennie & Coke O Patron De repente fui a fuego Mira yo creo que fue así Yo creo que si no me equivoco Fue en inglés It was good fuego Man I see you doing your thing But you know That's what it is But look man I see you You stay flat Siempre andas Puestas cosas exclusivas Entonces yo le dije Mira yo tengo contactos Y tengo conectes Con esas vainas De repente tal vez Podemos hacer algo Y él buena onda Me dijo Vergón Me dijo Vergón Apunta mi número O no sé si él apuntó mi número No sé si él apuntó mi número Porque tengo un poco de fama No quieren el drama No quieren sentir la lama En el espalda Me quiten En mi cara Me lo mama Eso no me importa Me quitar Continuar con el viaje Me moví de allá Porque Estaba algo solo Allí Dios siempre anda conmigo Donde quiera Pero Tampoco no hay que Hay que Como se dice Provocar La tentación Me detuve aquí Al lado de la calle Mi gente Porque Venía aquí En la carretera Pero Noté que Hay unas tortuguitas Aquí tratando De cruzar la calle Ahí voy a tratar De salvarla Uy Uy Se la pasó Llevando Pero todavía No está muerta Pero todavía no está muerta Aquí estamos reportándonos Desde el pacífico Para hacer Es pacífico Aquí estamos Mi gente Ya saben Aquí estamos En el mar De repente Yo estaba ahí Se acercó Una muñequita Dice ¿Tú conoces el juego? Yo creo que fue en inglés Si no me equivoco She was like You know Fuego? And I was like I was just like Yeah, yeah, yeah I know Pero yo lo conocía No lo iba Al cabrón ¿Me entiendes? Pero yo Yeah, yeah Yeah, yeah I know It was good Ella me dice Hey My friend Mi amiga Quiere Quiere con él Quiere No sé Tal vez de repente Nos vamos para mi casa Y tú y yo Compartimos tiempo Y yo le digo Está bien Me parece Me parece Pero ¿Quién es tu amiga? Le digo Y ella me dice Aquella que está allá Me la demuestra Vergón Le digo Vergón Déjame ver ¿Qué onda aquí con él? Papá Dios me dijo Que en la calle Hay mucha maldad Que muchos me van a subir Otros me van a bajar Que es lo que me rodea Se van a mirar Esto es lo que yo hago Alta matanza Y la primera vez que vengo aquí a este lugar Vamos a ver Y no creo que me van a desaccionar Este peto Para los que no conocen Aquí Este es el Zontes Zulzal O de Zulzal 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 Pues aquí estamos en el Zulzal Mi gente Vamos llegando aquí Vamos a ver si Lo refrescamos Vamos a ver si comemos algo Siempre me presino Cuando salgo por ahí Porque me di cuenta Que es verdad Que están Bueno Lo puedo llevar aquí arriba Mi gente Para que conozcan un poco De las instalaciones Ahorita está algo pagado Porque Es durante la semana Pero para que conozcan La lusita usted Saluda a todos Saluda a Fuego Por el éxito Niki Jam Este es vida a mi gente Ustedes ven ahí el panorama Disfrutando de una cerveza La vista Está espectacular Gracias a Dios Aquí estamos Estamos disfrutando Esta hermosa tarde Bendecido Hoy para donde Fuego Hey mira Le digo Ahí tengo dos nenas Ahí Tengo dos babies Que quieren ir a vacilar con nosotros Después de la disco No sé que dicen pues Y él me dice Mira Y cuáles son Cuáles son Dónde están Gracias Yo soy aquella que está callada Ah bueno listo Me dice él Vergo me dice Ready La mamita vivía en Greenville Greenville, Maryland Y entonces desde Baltimore Podíamos ir para Greenville Pero para mí estaba bien Porque para los dos Pues porque él vivía en PG Yo vivía en Moe County Estaba yo ahí con la mamita Yo en la sala Estaba yo con Carolina Y juego dentro del cuarto Con la amiga de ella A los minutos De estar él ahí Yo me recuerdo De que el baby El papá del bebé De esa tipa Con quien él estaba Llega a la casa Llega a la casa De la tipa No sé Llego ahí con mierda Inventando Y le tocó la puerta Ellos no estaban juntos Obviamente Pero le tocó la puerta Simplemente el fuego Salió Yo no sé que estaban haciendo ellos Ni me recuerdo Cuanto tiempo fue Que estaban ellos ahí Pero salió el juego Y el tipo no le dijo nada El tipo solo como que le dijo Así como que ¿Qué onda? Como él de hombre entendió Después de eso Ya como que mató las vibras Entonces juego se fue Él se fue Yo me quedé ahí Con la mamita Porque yo pasé la noche ahí Así fue la primera experiencia Él que conocía juego Estuvimos ahí con esa baby Y después desarrollamos Una relación Una relación de negocio Yo no estoy a decir Que soy huchero Sí Fuemos amigos Independientemente Conocí tus padres De pasada Conocí a dónde Estabas viviendo Compartiendo una habitación Con tu hermano Entonces Esa humildad Que siempre me presentaste Y me brindaste Así como Ese respeto Se te agradece Y hasta este día Yo me recuerdo Todo eso Y por eso Te estoy dedicando Este video Para Demostrar mi apoyo De que Aunque estamos aquí En El Salvador Nosotros seguimos aquí En nosotros Luchando La lucha no se termina Y nosotros Vamos a seguir Recibiendo este billete Mucha gente cree Tal vez Mucha gente Vea tu video Reciente Que tú apareces En El Lambo Y llega Nicky En el Raid Y la gente pensará De que tal vez Estas cosas pasaron De la noche a la mañana Y en ambos casos El tuyo Y el de Nicky Yo sé Que ustedes Han estado Metiéndola a esto Desde hace mucho Hay que trabajar fuerte Para lo que uno quiere Y hay que seguir Luchando Y yo sé De que nunca te lo dije Pero te lo diré Ahorita Tú Tú me motivaste Tú sí sirviste Como motivación No solo tú Juego Pero también Nicky Jam Porque yo Ha podido Ser testigo De la trayectoria De ustedes Y a primera mano Ha podido vivir Parte de esa experiencia Que pude vivir contigo Juego Y por eso De que te deseo Lo mejor Siempre ha creído En ti Yo siempre Yo sé Que tenés el talento Para ser un artista Internacional Y solo es cuestión De tiempo Y te diré Que me sigues motivando Me sigues inspirando Con tu música Este video Te lo digo a ti Te lo dedico A toda gente Que está ahí Luchando Para salir adelante Luchando por los sueños Sus sueños Para ser exactos Yo sé Que el camino No es fácil Especialmente Recorriendo un camino De que tal vez Nadie más En tu familia Ha recorrido Entonces Habrán muchas dudas Pero Esa es la diferencia Entre la gente Que prospera Y la gente Que no prospera Que hay que meter mano La escalera Hace el éxito No se sube Con las manos En el bolsillo Independientemente Si Desde que En que campo Uno se encuentre De negocio Yo sé Que la lucha Es real Y eso es lo que Estamos viviendo Entonces mi gente Yo voy aquí Esperando mi pescadito Disfrutando de mi cervecita Disfrutando de este Hermoso atardecer Y nuevamente Felicidades Juego Y Niki Jump Por el éxito Saludos Y bendiciones Mi hermano Cualquier cosa Me despido Mi gente Los quiero Los amo mucho Saludos Bendiciones Mi gente Nosotros aquí estamos Que más mi gente Simplemente un pescadito Frito No es posible Uno venga al mar Y no comer marisco No es posible Que valor Farway Farway No es posible Lo vamos a Euro Y no comer a El Iro